Hola amigos que tal, Esther Espósito vuelve a subir a sus historias de Instagram la canción de Peso Pluma, acá el vídeo. Pues como bien sabemos una de las canciones de WP apareció en la serie Bandidos, en la cual el soundtrack está la música de WP, pues no es la primera vez que sube la canción de Peso Pluma a sus historias, ya que subió hace una semana atrás, acá el vídeo. También la canción de Peso Pluma Nueva Vida rompe nueva marca y crece aún más, su música junto a Tito Double P es un éxito, también estamos a poco de su presentación en Éxodo la cual será una respuesta a los medios, dime qué opinas sobre las historias de Esther Espósito en Instagram, como también el nuevo récord en su canción Nueva Vida y la reciente La People 2, te leo en los comentarios, no olvides suscribirte darle like, nos vemos chau chau.